¡Hole! Hoy estamos en un nuevo videito de Youtubers Live y bueno ya saben que me encanta este juego estoy emocionada por jugar la vez que la verdad me gusta y bueno como pueden escuchar me está llamando Javier, vamos a ver que quiere Javier Buenos días Zuli, no te lo había comentado pero la entrada a la feria cuesta ¿500 monedas? ¿Qué? Es bastante dinero pero hay una forma de conseguir algo de dinero extra ahora que tus videos aún no generan demasiado haciendo encargos para tus vecinos, ok hay una app donde puedes aceptar un encargo de cualquier persona de la ciudad a cambio de recompensas, la app de encargos, ok, los inicios de cualquier youtuber no son fáciles así que si necesitas algo de dinero ya lo sabes, utiliza esta app necesito un montón tu compañero Zuli te instalará la app, gracias viven instalando la app de encargos en el móvil ya puedes consultarla ok, vamos a ver uff, dios mío vamos a tener que empezar a hacer tareas entrega paquete a Susi entregar un paquete a Susi recoge un paquete en AFK y llévaselo a Susi puedes consultar la ubicación en el mapa, perfecto lo eliminé no, ¿verdad? completa un encargo aquí está bueno, pues vamos para allá, que por cierto me viene bien mmm, no te pierdas el lanzamiento de Grand Cards Race disponible en solo una semana ok, ok, ok ¿qué más hay de nuevo? ¿Sacharia? se comenta que se ha visto el hashtag espontáneo rodando por el barrio del ayuntamiento ah, ok hoy es espontáneo play con vlog y eso de hecho me gustaría conseguir una entrada para la play con claro me gustaría grabar algo pero eh no tengo energía así que necesito ir a AFK se rumoría que un hashtag espontáneo anda por la ciudad ok ahí quiero buscar ese hashtag eh hola hola entonces es cierto alguien nuevo ha llegado a la ciudad soy Robin eh sí, soy Sully bienvenida a Newt to City es realmente la ciudad del futuro me ¿estás coqueteando? oye yo soy papa casada ok, no perfecto yo tengo el encargo hola ¿no puedo hablar contigo? no ¿y con usted? hola Gigi sí que tienes agallas soy Gigi Macaron ¿no has oído hablar de mí? eh no la conoce ni su abuela señora no sin nada bueno qué bonito vestido por lo menos tienes buen gusto uy bueno que Dios la bendiga que tenga un buen día ¡corre! Dios mío Dios mío uh hola ah no puedo hablar contigo bueno mira uh tengo toda la energía se me olvidó que había ido a dormir se me olvidó pero vamos primero a entregarle el paquete a Susy hola Susy hola Susy hola Susy hola cielo acércate al mostrador si quieres ver el menú eh no Susy ¿y qué tal tu tiempo en la ciudad? ¿ya has visitado AFK? sí ese sitio mola no está mal pero le falta aderezo a su comida entonces ¿has conocido a Robin? eh sí un tío muy majo que va su madre tiene razón en todo lo que dice ese chaval no se entera de nada Susy por el amor de Dios Susy tengo esto para ti sostener interactuar dale el paquete o sea es que Susy me cuenta que es chisme pero sí que es Susy ya me estaba preguntando ¿cuándo llegaría a mi paquete? gracias de nada al día oye Susy te quiero comprar algo de comida porque al rato voy a estar hambrienta este me da 20 este me da 50 de energía ni modo vámonos entregar el paquete tengo 68 monedas tengo que ir haciendo muchísimos más encargos pero quiero eh buscar el hashtag ¿dónde estará? no sé voy a ir a dar una vuelta porque necesito encontrar eso sí 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 una paroma montar en patinete necesitas una licencia para conducir patinetes puedes conseguirla en el ayuntamiento ¡ah! amigo ¿esto qué es? ¿leet point? ¿qué es esto? ¿qué? es que yo no me había puesto a investigarlas ¡oh! ¡ay! Dios mío tomo todo mi dinero ¡ay! esto eso señalo a la pantalla estas cosas de aquí son computadoras son CPUs y cuestan un dineral pero un dineral no oye espérate ¿qué hay por aquí? ¿puedo pasar por aquí? cerrado no confío lo suficientemente en ti como para dejarte entrar aquí ¡hola Adam! ¡hola! me suena ¿eres youtuber? ¿quién eres? Adam ah ok bueno si quieres ver los sitios de la tienda acércate al mostrador no solo vendo ordenadores y componentes también arreglo cosas ¡ah! es bueno saberlo no seas como ese chico Robin ¡ay! ¡oye! todos hablan mal de Robin que me trae figuras mutiladas no soy un artesano ¿y qué haces con tu vida? para ya con el interrogatorio ¿vas a comprar algo o no? ¡uy! ¡qué suerte la mía! eres de esos clientes que les gusta charlar bueno ya me voy no era necesario que me trataras así yo soy sensible y se les olvida que soy sensible ¡ay man! ¿qué tiene todo el mundo contra Robin? o sea yo lo entiendo pobre Robin él nada más está ahí existiendo ¿me puedo bajar por aquí? ah amigo ¿puedo ir? ok no quiero puedo ir a otros lados de la ciudad ¿hola? ¿qué es eso? ¿estás bien? espero que sí esté bien la compi estoy buscando el hashtag pero no lo encuentro si no me voy a tener que regresar ya a casa ¿esto qué es? Gictopía voy a ver ¡oh! ¡un cartel de Funkos! hola Edgar ¿cómo estás? hola soy Bo Edgar a Bo dueño y guardián de Gictopía eres nueva por aquí ¿no? hola Edgar soy Zully un placer Zully bienvenida a Gictopía si quieres ver nuestro catálogo de artículos acércate al mostrador a ver a ver cascos si ¿tienes Funkos? spray peluche figura de Minerash ok es un creeper moneda uy no un mono to be life uno ¿qué es eso? un youtuber alcanza la cima del éxito y domina el mundo desde su mansión en el espacio youtubers life uno pero por aquí no le ponen cerrado no puedes entrar ahí oh que la canción armadura no 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 vámonos por cierto ¿no puedo hacer más encargos? quiero no no hay más encargos disponibles que triste es mi Kokoro King a ver preséntate a 10 vecinos bueno llevo 8 bueno vámonos necesito ir a casa a hacer videos porque no he subido videos vean el Funko ese tan bonito eh pues yo creo que yo me voy a casa o sea yo pensaba que dejé el whatsapp abierto vaya 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 yo pensaba que podía hacer un encargo tras otro en youtubers life podías ir a trabajar 6 horas y regresabas comer algo y volver a irte a trabajar pero por lo visto aquí no aquí es más difícil vamos a grabar un video eh grabar video eh pues esto es lo único que tengo estoy feliz ah si creo que todo en buena de cierta forma así que vamos a editar el video memoria del drone no porque editar video editar video porque y el video que acabo de grabar grabar video a ver te estás quedando sin energía son las 7 pues me lo va a comer ni modo ni modo pero por aquí no me grabó el video le di a descartar si quedaba tan bien que triste es mi cocoro bueno pues mi modo eh te quedas en un precipicio explicaselo pues no sé vamos a hacer eso encuentras pvp hazlo en el comentario técnico y hazlo si le está acabando la batería y le escribes el video a ver que tal va por favor eh 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 vale si creo si le di a descartar que triste es mi corazón editar video no se los puedo de creer a ver debo de empezar con este debo con este este y este 52 no así lo voy a dejar publicar el video eh vamos a poner esta miniatura 10 cosas de hashtag acción que te sorprenderán acción otro gameplay mmm mi gameplay que hay de deity of war reaccionando a no acción parte 1 reaccionando otro un gameplay ay lo siento si no termino de leerlos otro gameplay con ese me gusta publicar video si 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 le tiene que ir bien por favor oh 20 likes les gustó bien 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 perfecto ahora ya no tengo energía son las 7 creo que es hora de dormir o sea se acaba la energía demasiado rápido eh mmm finalizado ese lleva 12 horas llevo 453 suscriptores y en el estoy en el ranking 99 bueno en el top 99 viernes 5 primavera año 1 hasta en los días más normales pueden pasar cosas interesantes pues espero que pueda te imaginas ser el único que aún habla de adventure entrevista hashtag entrevista ok encargo que tengo que hacer de encargo entrega paquete a a ver recoge un paquete en the fisherman y llévaselo a robin puedes consultar la ubicación en el mapa vamos para allá donde está fisherman lead point y ectopía species donde está fisherman en fisherman en de si pues no lo sé pero vámonos ay no he publicado en instagram ay dios mio cuánto menudo me va a dar no sé no tengo ni idea eh tiene el hashtag whatcash todo el mundo habla de ese juego no no lo tengo pero hay que ir a comprarlo eh hola ay no no puedo hablar contigo vaya esto que es este es el gym eh paquetería vamos a grabar ¿Vieron cómo es? Bueno, a lo mejor no lo vieron porque lo tapa la cámara. Pero había un clip dañado. Aquí, aquí se ve. Uy, no. Nada queda. Vamos a grabarlo otra vez. Vamos. Te estás quedando sin energía. Es que no puedo creer que se me consuma tanto de energía. ¿En dónde estoy? Yani. No tengo ni idea de dónde estoy. Galaxy Disco. Retroworld. Ayuntamiento. A ver. Vamos a revisar el mapa, por favor. Ayuntamiento. ¿Dónde está el... El coso ese? El Fisherman's ese. Necesito encontrarlo ya porque si no, nada más se me acaba el... ¿Por qué esa paloma es verde? ¿Esto qué es? No lo sé. Tengo miedo. ¿Esto qué es? No sé. Está cerradísimo. ¿Esto qué es? No lo sé. Perch. No. No, 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 no. No tengo ni idea de dónde estoy. Estoy perdida. Perdidísima. Lo peor es que no encuentro... ¿Por qué hay un gatito ahí? No puedo hacer nada con ese gatito. ¿De dónde está el Fisherman? Estuación del metro. Player 1. Casa. AFK. League Point. Spice. No, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Encima necesito beber algo. ¿Cuántas monedas tengo? 93. Bueno, algo es algo. Kiwi. Boutique. Que venden aquí un agua o algo que no creo. Bueno, mira. Voy a aprovechar para presentarme con la dueña. Hola, Cassidy. Hola, soy Cassidy. ¿Eres nueva en la ciudad? Sí, soy Sully. Un placer, Sully. Espero que disfrutes la ciudad tanto como yo. Gracias. Bye. Nos vemos. Me marcho. Esto está sabiendo demasiado mal. Es que no sé dónde debo ir. Ay, un bichito. ¿Qué? ¡Qué bonito! Bueno. Ya, ¿no? Eh, Sully. Sully. Perfecto. Vámonos. Lo voy a... Dejar comida. ¿Cómo que dejar comida? ¿Qué hacen ustedes? Estoy perdida. Ayula. Una hora después. Eh, a ver. ¿Alguien me dice dónde está? Agencia TAG. ¡Aquí está! Vamos para allá. Para abajo. Ok, 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 ok. Ok. Para abajo. ¡Para abajo! ¡Ah! Vámonos. Creo que ya sé cómo debo de ir. De aquí para abajo. Ya lo encontré. Ay, Dios mío. De verdad. Con el paquete de este hombre. Es aquí, ¿verdad? No. Entonces, ¿más abajo? Sí. Está hasta acá. Ah, Dios mío. ¡Uy! Ya que estoy en la playita, debería tomarme alguna foto, ¿no? Yo creo que sí. ¡Hola! ¡Dios mío! Lo encontré. Eh, vale. Ese es un hashtag. Ese es un hashtag. Eh, hola, compa. Por la furia de Calypso, señor King. ¿Eres tú? Soy yo, Capitán Bane. Eh, viejo chalado. Mi nombre es feliz. Eres capitán de un barco. Las respuestas me dan tanta risa. Lo era. Hasta que decía Dios a Kraken hundió mi barco. Apenas puede salir con vida. ¡Ring! Ya me han dicho que te estás relacionando bien con tus vecinos. Así me gusta. ¿Sabes que puedes verlos a todos en el mapa de contactos? No. La app de contactos tiene toda la información sobre tus vecinos. Cuando los vayas conociendo, podrás descubrir los regalos que más les gustan. Los que odian. Su fecha de cumpleaños. Cualquier detalle es importante para conseguir buena amistad. O... ¿Quién sabe si algo más? Eh... Yo quiero hablar con este señor. Señor. ¿Me quiere hablar conmigo? Me voy a recoger esto. Señor. ¿Qué hay aquí? Caja de caño de pescar, ¿no? ¿Por qué no puedo hablar con él? Bueno, mira. Luego vengo a descubrirlo. Porque esto se está saliendo de control. Vámonos. Se durmió la señora. Oye, ¿no me puedo tomar una foto aquí? No puedo porque está la función... No tengo la función nocturna. Vaya. Mira. Vámonos. Me voy en el metro que es más fácil. De verdad. Eh... Al centro, por favor. Creo que ahí es donde vivo, ¿no? En el centro. Gracias. Dios mío. Si no era tan difícil. 21 monedas. Menos mal. Menos mal porque ahorita tengo que comprar algo de comer aquí a SK, ¿verdad? Porque necesito grabar algo más antes de irme a dormir. Grabarlo y editarlo. Así es Zully, ¿eh? Así es Zully en la vida real. Hola. Bienvenida. Si quieres... Hola. ¿Sabes? Cada domingo tenemos torneos gaming. A veces hasta participan youtubers famosos. Pásate cuando quieras. Mmm... Mola. Ahí está. Guay. Eh... Vamos a sacar el paquete. Sostener y a darle el paquete. Sí, 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 sí. Esto es tuyo. Eh... Gracias. Lo estaba esperando. De nada. Entregar un paquete a Robin. Ah, sí. Pero, oye, necesito... Burrito. Esto... Esto me da... Treinta. Me voy a comprar uno de esos. Vámonos. ¿Qué es lo que necesito ahorita? Ahí estaba el de... El que reparaba las cosas y no lo saludé. Qué triste. Vámonos. Ñam, 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 ñam. Vámonos que tengo que grabar rápido. Corre, Zully. Que se acaba el día. Tengo hasta las doce. Uy, me hubiera grabado una entrevista ya que estaba afuera. Pero si no, pues vamos a grabar lo que caiga ya. Necesito, necesito lo que sea. Empieza así. Entras con energía. El perro del vecino empieza a grabar. ¿Crees que es un buen dato? Claro que sí. Tiene que mencionarlo. Te ensayo con el citas del video anterior, pero... Estoy chiquita malo, claro. Para acabar, despides el video. Sí, necesito. Y esto salió bastante bien, ¿eh? Creo que salió muy bien. Eh... 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 Guardar. Sí lo guardé, ¿verdad? Editar video. Por favor. Te estás quedando sin energía. ¡Ah! Dios mío. Watch... Eh... Entrevista. Ok. ¿Y puedo sacar algo? A ver. A ver. Espérate, espérate. La voy a sacar así. Así que necesito... Bueno, así. Bueno. Olvídalo. Olvídalo. Vamos a tomarnos una foto. Nomás porque hay que subir cosas. Mmm... No sé. ¡Uh! Se repiten las poses, obviamente. Me voy a poner... Así. Yo creo que sí. Primavera en casa. ¡Qué día tan... Pesado! Ánimo. Publicar. En fin. Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Y espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada. Los quiero mucho. Bye. ¡Muack! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!